Miami se está convirtiendo en una verdadera ciudad. Es el lugar donde uno realmente quiere vivir. Este edificio es una de las esquinas más importantes. La entrada a la ciudad, al sur de la ciudad de Miami. In the heart of Brickell, en el corazón de Brickell. El barrio más excitante y sofisticado de Miami. El edificio está a unos pasos de Brickell City Center. El cual es el último shopping lujoso construido en Miami. Es el proyecto más grande de los Estados Unidos. Será el Rockefeller Center de Miami, en el sur. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros. Recibe un regalo de 5 mil dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando?